un muy buen día para toda la familia de opción sigma bienvenidos todos a esta sesión de trading en vivo que hacemos aquí en el sigma club ya tenemos 227 personas conectadas en este minuto 228 229 siguen uniéndose las personas pertenecientes al sigma club a esta transmisión en vídeo y hoy vamos a hacer una sesión especial y es por qué no debes hacer trading los días que habla la fed así que hoy les vamos a mostrar el por qué no deberían hacerlo y esa evolución digamos que vamos a dividir hoy la sesión en dos vamos a hacer una dinámica con aquí con tarry hola tarde buenos días buenos días a todos entonces como tarde ya es el comandante experto de las reversiones entonces vamos a seguir la dinámica de que él haga la reversión y por aquí vamos a hacer la otra digamos posición al mismo tiempo de los iron condors y iron butterfly cero días para la expiración y lo único que yo quiero que vean es la evolución vamos a ver que las posiciones direccionales tienden a ser digamos las adecuadas para operar en este tipo de de mercados qué pasa el día de hoy a las dos de la tarde saldrá el comunicado dos de la tarde hora de Nueva York saldrá el comunicado de la reserva federal en torno al movimiento de los tipos de interés en mi experiencia durante los años este tipo de días ese tipo de eventos suele haber una casi que una es la la volatilidad queda estacionada y se va expandiendo de tal manera que va contrarrestando el teta y no permite que los contratos se deprecien es por eso que posiciones como los iron butterflies los iron condors no funcionan bien el día de hoy sino hasta después que se haya hecho el pronunciamiento de la fed y no solamente eso hasta después que pase la rueda de prensa es que vamos a ver una contracción de los contratos de opción así que hoy es porque no debes hacer trading en días como esto y bueno para aquellos quienes les gusta en el trading más direccional es probable que se pueda dar por allí una reversión que ese tipo de estrategias si podrían funcionar eventualmente bien en un día como hoy y bueno a escucharme decir algo que solamente voy a repetir por una vez en la vida no lo voy a repetir un día como hoy es probable que ustedes puedan utilizar estrategias como compra de contratos por qué razón es es muy simple es por el efecto volatilidad porque no van a estar luchando contra el teta porque no van a estar luchando contra la depreciación del contrato y más bien si ustedes agarran un movimiento direccional van a ver que conforme se vaya acercando la hora del y de la de la pronunciamiento de la fed esos contratos en lugar de perder valor van a expandirse de valor hagan el seguimiento vean cómo se evoluciona porque la idea de hoy es que vean ustedes el seguimiento y que sepan escoger sus batallas tenemos que saber escoger qué días entramos y para eso pues digamos hacemos este tipo de sesiones porque no solamente hacer el tipo de sesiones en donde debemos entrar porque no hacemos una sesión en donde digamos donde no debemos entrar como dice por ahí el dicho a veces el mejor trade es el que no se hace entonces cómo va a funcionar esto tarde va a ser su sesión normalita y paralelamente van a ver dos pantallas ustedes van a poder ver dos pantallas van a ver la evolución en dos pantallas entonces está arriba compartir su pantalla tal cual como lo hace en las sesiones de reversiones y vamos a compartir una segunda pantalla en donde ya tengo preparado el iron condor el iron butterfly tanto del sp y como del spx para que ustedes vean la evolución y ahí ustedes van a poder intercambiar de pantalla para que vean la evolución de los contratos listo así que tarde micrófono es tuyo bienvenido un saludo para toda la comunidad de sigma ya hay 305 personas conectar y bueno vamos con todo perfecto venga voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo cómo abre el mercado y vamos a ver si si podemos coger una reversión hoy como bien has comentado no están tan afectadas las reversiones como como las posiciones neutrales por este tipo de eventos de hoy entonces vamos a compartir pantalla ahí está mi pantalla permítame un segundo entonces vamos a aprovechar y voy a compartir la segunda pantalla si bien para ver para que ustedes me digan si le están bien ahí ustedes deberían ver una segunda pantalla ustedes van a poder escoger dos pantallas listo entonces verifiquen porque ustedes pueden intercambiar una u otra entonces vean si pueden ver la otra la segunda pantalla por favor me dejan saber bueno yo voy a ir mirando a ver cómo nos va a abrir el spx va a abrir en torno a los 8.900 puntos no se está marcando ahora en investing 4.899 entonces estimo que abrirá en torno a los 4.900 entonces vamos a hacernos una marquita por aquí a ver por dónde por dónde estimamos que abrir a ver si es verdad que nos abre en estos entornos de los 4.900 y a partir de ahí verificamos nuestros parámetros para ver si se da los parámetros que buscamos en las reversiones a ver por la situación en la que va a abrir entiendo que abrirá con una pequeña sobre compra perdón sobre venta voy a abrir con un con un gap de unos 25 puntos entonces como veis aquí tenemos el RSI en torno a la mitad entonces entiendo que nos abrirá si no es sobre venta cerca de sobre venta aquí en torno al 30 yo tengo aquí marcado 35 porque lo que he observado es que en las caídas perdón en mercados bajistas la reversión la ECE incluso un poquito antes del simplemente con que me toque ya el 35 en RSI prácticamente se da la reversión fijaros ayer las reversiones de de ayer toco aquí hice la reversión volví a tocar y reversión fijaros fueron las de las 12 y media 12 12 50 hacia la 1 dio 1 para que si hubiésemos entrado en esta posiblemente aquí nos hubiese dado profit pero bueno si no nos dio una segunda oportunidad aquí y fijaros que no llega no llega a entrar en sobre venta al 30 sino se queda más bien en el 35 y sí que estoy observando que últimamente no acaba de llegar a da la reversión incluso cuando confirma el RSI un poquito un poquito antes fijaros por aquí aquí hubo reversión un poquito más grande pero si aquí tocó y hubo reversión aquí llegó a tocar el 30 y se dio reversión hubo alejamiento y reversión entonces bueno por eso lo tengo marcado pero bueno mejor si nos confirma hasta el 30 en RSI mejor cuanto más sobre venta más posibilidad más probabilidades tenemos de reversión entonces bueno falta un minuto para que abra el mercado vamos a ver por donde nos abre en un minuto nos hará posiblemente el patrón que el patrón García como le llamamos desde hace unas semanas la media móvil 8 prácticamente nos hará algo así nos saldrá hacia la mitad pero bueno irá poco a poco buscando fijaros ya abierto incluso un poquito por debajo fijaros ya con sobreventa que abajo entonces vamos a ver voy a ir preparando una orden 4.895 4.890 a ver si nos da alguna vela que no se venga ya hacia arriba que nos dé algún un par de velas bajistas para que nos deje entrar porque si se vea ya no nos va a dar oportunidad entonces a ver que os comparto la forma y voy a ir buscando 4.895 4.890 un food credit spread y lo que puedo hacer igualmente voy a poner luego aquí en en options strap lo que ha comentado Luis para ver la diferencia aquí pondríamos un long call en el spx luego ya veríamos en el strike dependiendo buscaríamos un strike in the money cuando entendamos que se puede dar la reversión entonces voy a ir poniendo 4.895 no, perdón es un food credit spread lo que voy a buscar aquí 4.895 o 4.890 sería algo así este sería 4.895 y este sería el buy 4.890 este sería el el put credit spread vamos a ver un minuto cómo cómo está fijaros tenemos igual una enorme sobreventa y está en proceso de formación la la vela lo que buscamos es que nos haga esto se ponga lateral y en el momento que cruce con la media móvil 20 que es la azul es donde suele dar la reversión suele hacer un movimiento brusco en el momento que cruza esto termine bajando se ponga así un poquito lateral y cuando se encuentre con esta y cruce ahí ahí es donde se suele dar el movimiento brusco pero bueno vamos a ver hoy porque en estos días de de noticias de la FED los 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 movimientos no no son voy a hacer cosas raras entonces tampoco porque fijaros está está reversando ya le queda un minuto todavía esta vela y me gustaría que recuerden que pueden intercambiar la pantalla en la parte derecha ustedes van a poder escoger qué pantalla quieren ver la evolución de los butterfly y los iron condors o la narración que está haciendo Terry sobre la gráfica en un minuto como estamos voy a verificar también 15 minutos porque fijaros sí que aquí tenemos igual tenemos sobreventa ya me ha tocado el 35 en 15 minutos es donde observé que cuando llegaba el 15 minutos al 30 ya se daban reversiones bastante potentes fijaros aquí reversión es esta reversión aquí también hubo sobreventa reversión sobreventa reversión aquí tenemos más sobreventa reversión sobreventa reversión tener cuidado por favor David Auday estáis pintando la pantalla por favor borrarlo volvemos a 5 minutos nos está haciendo la reversión casi de inicio entonces la pegamos en un minuto fijaros aquí ya la la media móvil 8 en un minuto ya se ha encontrado con el precio a ver si nos aguanta la media móvil 8 el precio que no se vaya hacia arriba entonces sí que se quede por lo menos que se nos quede un poco lateral esperando la media móvil 20 en gráfico de un minuto estamos hablando ahora que es donde se da el patrón de de la vela que hemos comentado en anteriores sesiones Gerardo intentar por favor tener cuidado con con dibujar para no confundir al resto de personas con líneas en la pantalla parece que está haciendo una vela aquí está voy a ir poniendo aquí el strike 4895 una compra de un call para compararlo un poco esta la guardaré esta esta si da la reversión o sea los parámetros de la reversión la guardaré y vemos el y luego lo comparto ver el rendimiento que nos da comparado con con el put credit spread voy a borrar ya esta línea que es por donde preveíamos que nos va a abrir y va a abrir para tener aquí el el put credit spread que tengo la orden puesta vamos a verificar el crédito que nos está dando nos está dando ya unos 200 dólares hoy está dando por el tema de la volatilidad de hoy está dando más crédito que otros días fijaos todavía le falta está alejado del del strike y ya está dando 200 dólares cuando otros días en esta con esta separación del strike de venta estaría dando unos 160 170 dólares entonces se 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 ve que hoy la volatilidad está aumentada por el evento de de la fed y es por lo que está pagando más el contrato voy a ver un momentito el VIX el VIX bueno el VIX sigue no se ha inmutado hoy perdonad está ahí 0.23 arriba pero nada importante así que tiene pinta de que ha aumentado la volatilidad implícita de los de los contratos pero sigue seguimos en sobreventa en 15 minutos también tenemos sobreventa y en un minuto vamos a ver cómo va fijaros ya se está poniendo se está poniendo horizontal la la línea media móvil la móvil 8 en un minuto lo que buscamos es que nos haga esto y aquí cuando cruce con la 20 a ver si nos da el movimiento al alza del precio a ver si si nos da un movimiento y nos llega aquí hacia 4.895 para poderle entrar con un buen con un buen crédito ya ha comenzado la siguiente vela así me sube el crédito en torno a los 250 260 yo le voy a ir colocando una orden en 260 y luego para para bajarla la puedo modificar ya tengo colocada la orden en 260 voy a preparar aquí para poderla editar rápido a ver si me da un crédito cercano a los 260 una pequeña actualización el Iron Condor que se abrió aparece ganando en este momento 7 dólares con 50 después de 11 minutos no de hecho ya no está ganando el Iron Butterfly está a menos 10 y el Iron Butterfly del SPY está a 50 centavos el del SPX perdiendo 10 y el del SPY 50 centavos arriba disculpame tarde a ver me parece que sigue está teniendo un poquito de fuerza vamos a ver en en un minuto esto esto sigue aquí el MIT en torno en torno a 2.10 2.15 2.20 necesita un pequeño empujón hacia abajo para que nos dé el crédito en torno a los 250 260 dólares si llegase a testear el 4.895 aquí ahora este gráfico un minuto lo que me interesa es que no supere la que el precio no supere la media móvil 8 para para que no se vaya al cista tan pronto ya son y 43 entonces estamos cerca ya de menos 10 de las 10 menos 10 que es donde se suele dar la reversión en estos entornos y vamos a ver si si nos la da estamos aquí en torno al 4.900 este 4.900 es una ha sido una gran resistencia el 4.900 aquí fue una gran resistencia y ahora se ha convertido en un soporte muy fuerte fijaros ahí la resistencia que formó y ahora está ahí ejerciendo de soporte vemos aquí a ver que tiene que estar 230 tenemos ya en mi si me toca el 4.895 la ajustaré un poquito aquí para ver si si me entra voy a ir preparando aquí en 250 me debería entrar en breve porque lo he visto aquí en 295 debería estar a puntito entrar en 260 parece que tiene fuerza bajista le voy a cambiar a 250 a 2.595 no cambia le he puesto aquí ahora no lo he cambiado ya tarda un poquito en cambiarlo fijaros ya he puesto 250 así que lo he visto yo aquí ya está en 260 sigue ahí vale ya estoy dentro en 250 no perdón todavía no 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 lo he cogido todavía voy a bajar al 245 no le he bajado 250 de momento parece que todavía tiene fuerza bajista a ver en un minuto a ver en un minuto voy a estar a punto de cogerlo está aquí ya 260 255 ahora ya lo he cogido 250 de crédito lo que voy a hacer es poner aquí el 4895 voy a guardar la posición pongo aquí FED vamos a ver cuál es y le vamos siguiendo a ver voy a copiar el link y os le pongo en en el chat para que le podáis dar seguimiento al a una compra de call directamente vale volvemos aquí cinco minutos está teniendo muchísima fuerza bajista vamos ya cerca de menos 10 yo voy a ir poniendo la orden de de salida por profit y me la coge ahí me la ha cogido entre 250 la voy a poner no la voy a poner en 1.9 para salir con con 60 dólares de crédito perdón de de profit como sabéis yo solo salí en 50 la la puedo ir modificando es esta la tengo ya puesta aquí en 190 aquí la tengo en 1.9 pero no la puedo ir modificando si veo que se acerca y se quede y no me lo da rápido prefiero salir con 10 dólares menos que estar aquí delante la pantalla bastante tiempo más vamos a ver en un minuto cómo estamos claro ya está ya está haciendo reversión está empezando a salir de de sobreventa en el gráfico un minuto entonces a ver si ahora se nos queda un poquito lateral es como se suele dar el patrón lo suyo es que haga esto un poquito se queda un poco lateral y cruce pero bueno realmente son dos patrones distintos uno es lo que nos hace en un minuto y otro lo que buscamos en 5 digamos que los parámetros en 5 minutos ya se nos han dado se nos ha dado el alejamiento a la media móvil 8 que es la amarilla tenemos sobreventa y estamos en horario estamos aquí a menos 10 entonces vamos a ver que nos va haciendo esta fijaros estaba ganando 15 dólares la posición que ha abierto un long call y está ahí está ahí neutra o perdiendo un poquito el precio no para de bajar hoy en el caso de que el precio se me vaya en contra yo a título personal saldré por esto estos días tan raros no quiero promediar he entrado con un solo contrato porque no sé estos días igual como ha comentado Luis yo hoy estoy operando porque observemos lo que hace estar en real dentro del mercado y ir observando qué hace si no hubiésemos hecho el directo hoy no hubiese operado hubiese estado observando pero no hubiese entrado al mercado entonces hoy si el precio se sigue yendo en contra mi stop será salir con unos 100 dólares de pérdida entré en Condor 50 de crédito entonces si me marca aquí en el momento que me empiece a marcar aquí 350 iré pensando en salir por stop una actualización de los Iron Butterfly si lo ven en pantalla Iron Condor perdiendo 40 dólares Iron Butterfly perdiendo 90 dólares el del SPX y Iron Butterfly del SPY perdiendo 14 dólares perfecto gracias Luis y la reversión digamos que estamos neutros ahora mismo perdiendo 5 o 10 dólares y el el long call pues igual perdiendo ahora mismo perdiendo 5 dólares un poquito un minuto lo que se está haciendo aquí esto para el patrón de la vela sí que nos interesa lo que está haciendo que se quede lateral aquí que la medida de móvil 8 se aplane y espere a la media móvil 20 y en el momento que se produzca el cruce nos puede dar un arreón a la alza buscan esto y en el momento del cruce ver si nos si nos hace el movimiento a la alza y nos da profit me gusta lo que está haciendo aquí estas velas en 5 minutos están dejando mecha por debajo esto suelen ser este tipo de velas es un indicadito de reversión si me gustaría que está que está acabando acabase en verde le quedan 15 segundos a ver si si pudiese acabar en verde sobre todo que me deje me echar por debajo cambio de vela vamos a ver en un minuto que la nueva de cambio de vela a ver si puedo expresar alcista aquí vemos fijaros el long call nos está ganando ahora mismo 90 dólares lo que ha comentado Luis al no tener que batallar con el Z en pequeños movimientos se revaloriza muchísimo fijaros si hubiese entrado con un long call estaríamos prácticamente con el profit si lo comparamos con el profit que busco en reversiones mientras que aquí estamos neutros entre el 50 ya está prácticamente igual en las posiciones neutrales perdiendo todas el iron condor 32 abajo iron bar 85 abajo ambos del SPX y el del SPY perdiendo 13 dólares con 50 la sesión de hoy se llama porque no debo entrar el día de la fe eso es igual que os he comentado que me salgo por stock igual si esto se queda aquí ahora lateral no me iré más allá de son menos 5 más allá de cuarto y 20 no me voy si hay cuarto a las 10 y cuarto 10 y 20 no me ha dado profit ni stock saldré por tiempo intentaré salirlo en breakkiver o con una pequeña beneficio pero no no voy a estar esperando toda la mañana a que a que me dé esto por profit me salgo también por tiempo en un minuto seguimos igual nos está haciendo aumentamos la se está aplanando la media móvil 8 entonces vamos a esperar al cruce con la media móvil 20 a ver si nos da el movimiento típico que suele dar este este patrón de cruce de medias en un minuto este vuelve a estar en negativo pero fijaros que antes en un pequeño movimiento al alza rápido se puso en positivo así que es verdad que cuando se pone en negativo rápido pierde más aquí ahora mismo estaría perdiendo 75 dólares mientras que el put credit spread está perdiendo 20 dólares 20-25 dólares ahora mismo 15 minutos ya he dado dos velas rojas fijaros tenemos aquí sobreventa este yo lo que observo es que estas sobreventas son muy potentes y tiene que haber versión lo que pasa que claro al ser gráficos de 15 minutos se puede demorar mucho y no me interesa estar aquí mucho tiempo entonces para la verdad estas son 15 minutos a ver que está yéndose el precio en contra vale bueno de momento de momento no estoy cerca de salir por stop bueno realmente va perdiendo 10 15 dólares falta un minuto para que cierre la vela esta vela en 5 minutos pero en un minuto como llevamos las medias y los de les x butterflies y aero con dos perdiendo el butterfly perdiendo 152 dólares y el del SPY 23 dólares el del iron condor va perdiendo 65 dólares y ya ese estaría muy cerca del stop gracias Luis aquí seguimos el long call que hemos abierto simultáneo perdiendo 35 dólares y el putcrate spread está prácticamente neutro 10 dólares 5 dólares abajo prácticamente pero fíjate que a pesar de que se te ha venido en contra realmente no no se ha valorizado mucho lo cual no 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 la verdad que está está aguantando bastante un gran indicativo de lo que está sucediendo con la volatilidad está claro no se deprecia ni aumenta está ahí muy neutra la volatilidad así que verdad por eso comentaba que si me voy mucho de tiempo hoy tendrá la oportunidad seguramente de salir bastante bien bastante neutro en la posición si se queda el precio así pues no se está depreciando salvo que haya un movimiento muy brusco a la baja el contrato está manteniéndose bastante estable en torno de los 260 mientras está en este lateral parece que está bastante estable aquí en un minuto vamos a ver porque estamos a punto de que se dé el cruce de las dos medias posiblemente en la siguiente vela si tenemos un pequeño movimiento al alza se dé el cruce de la 8 con la 20 y veremos si nos da el movimiento brusco al alza aunque estos días se suele quedar muy lateral el precio esperando un poco a ha hecho el movimiento de inicio y se queda lateral esperando un poco a ver la las noticias de de hoy sigue el long call 60 dólares de pérdida y el put credit spread sigue igual 10 15 20 está bastante estable no se está valorizando a pesar de la pequeña caída que lleva minutos como va la vela así que me gustan las mechas que está dejando está dejando muchas mechas por debajo y bueno llevamos una sobrecompra importante en 5 minutos fijaros que la comparemos con otras sobre ventas en 5 minutos fijaros por comparación en los últimos días es de lo más grande hasta más pequeñita fijaros ha llegado hasta el nivel de 14 más o menos ha llegado una sobreventa de 14 50 más o menos que en los últimos aquí tenemos una similar y fijaros la revisión que hizo aquí bueno vamos a aquí un minuto sigue lateral aún no se han cruzado las medias de 8 o la de 20 esta está a punto de terminar como está tan lateral se ha quedado tan lateral el precio se están quedando las dos laterales si sigue lateral o hace un pequeño movimiento alza se va a producir el cruce no se produciría si hiciese un movimiento brusco a la baja porque la 8 al ser más rápida seguiría el precio más rápido que la 20 y no se produciría relativamente rápido tardaría un poquito todavía en producirse el cruce aquí seguimos igual 10 dólares de pérdida menos y aquí tenemos 70 dólares de pérdida en en el long call en el 4895 y se ha quedado totalmente lateral y sin fuerza ya estamos hay 5 le voy a dar si no me saca antes por esto por profit le voy a dar de 10 minutos más y si no si no he dado ni stop ni profit salgo por por tiempo a ver que veamos a pesar de la de esta vela que parece que tiene un poquito más de fuerza bajista me sigue manteniendo aquí la pérdida de 10 15 dólares y 5 5 minutos todavía le quedan 3 y medio no me gusta que ya se está acercando la media simplemente por no porque haya subido el precio no porque haya reversado sino porque la está esperando al quedarse lateral aunque bueno ahora parece que tiene fuerza esta vela vamos a ver cómo está aquí realmente sigo igual en la posición que tengo abierta y en en el long call pues fijaros sí que varía mucho más en cuanto hay un movimiento como había llegado hasta hasta menos 20 de pérdida ya había sido 13 a 55 pero son mucho más bruscos los movimientos en el long call porque van más de la mano del precio no les afecta tanto el Z en un minuto fijaros está totalmente lateral espero que ya la media se está acercando la media 8 entonces por eso es una de las razones de salir por también por tiempo porque una vez que que ya se me acerca la media móvil 8 al precio las posibilidades de la reversión bajan porque la media móvil 8 va a ser de del freno al precio el precio intentará chocar contra ella y rebotará entonces es una de las razones de salir por por tiempo porque ya digamos el el alejamiento se ha reducido y me puede hacer de resistencia y no dejar que el precio suba al movimiento que necesito para profit entonces ahora mismo son son i8 ahora estoy cuarto si el cuarto no no me ha sacado ni por profit ni por stop salgo por por tiempo ahora quedamos en un minuto si nos da un pequeño impulso ya ha salido en un minuto ha salido de sobre compra perdón de sobre venta fijaros todo esto ha estado en sobre venta y por aquí ya ha salido realmente está muy cerca está en 39 40 a ver si esta vela así tenemos una vela con fuerza así que verdad que debería retestear los 4900 si se va a ir hacia abajo fijaros este momento en 15 minutos lo veríamos mejor si si no soporta el precio de los 4900 debería hacer un suele hacer lo típico que haga un retesteo para continuar hacia abajo hacia esta este soporte que está actuando de soporte porque aquí actuó este tiempo estos días de atrás actuó de de resistencia fue una resistencia muy fuerte ahí chocó chocó aquí chocó 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 hasta que por fin aquí lo rompió ahora que volvemos a un minuto porque fijaros ya está a punto de darse el cruce si esta vela acaba por ahí prácticamente se da el cruce a ver a ver si se mantiene el precio por encima sigue ya está situado por encima de la media móvil 8 en un minuto a ver si se si se sujeta por encima de la media que lo sujeta la media móvil 8 igual que aquí lo ha venido soportando por debajo aquí que ya parece que hay que ir a cruzar pero bueno se ha venido otra vez abajo vamos a actualizar como va la posición ahora vamos igual perdiendo 15-20 dólares y fijaros este 105 dólares de pérdida son 11 minutos 5 minutos le me quedan como máximo la posición si no si no da un movimiento brusco que me que me saque antes por favor borrar las líneas que que habéis pintado sin querer aquí en la pantalla no está totalmente lateral 5 minutos 5 minutos parece que quiere tirar hacia abajo otra vez enseguida vuelve como veis aquí ahora mismo perdiendo 20-25 dólares la posición y pensando en salir por tiempo porque quedan 2 minutos para I-15 realmente la posición llevo desde I-47 voy a estar dentro una media hora 30 minutos y aunque el precio está yendo en contra que poquito se está depreciando se está revalorizando el el contrato realmente está perdiendo nada más que 20-25 dólares mientras que el el long call fijaros 115 dólares estaría perdiendo y la las posiciones el Iron Condor del SPX perdiendo 62 dólares el Iron Butterfly del SPX perdiendo 122 dólares el Iron Butterfly del SPY perdiendo 24 dólares si bien no ha tocado aún el break even del Iron Butterfly ahí es donde está el Iron Butterfly de hecho ya va perdiendo 172 dólares de hecho ya lo va a tocar ya lo va a tocar el break even así que el break even está en 4886 está a punto de tocar entonces para que ustedes se hagan una idea más o menos una posición de estas podría perder digamos su break even el día que les vaya mal van a perder algo así como unos 200 dólares digamos que ahí lo que les digo constantemente y es que sea que sea matemáticamente batible ya sabemos que ganamos 9 de cada 10 pues que las matemáticas nos den para que esa que perdamos no borre pues puesto las pérdidas así que una pérdida tolerable cada uno debería hacer su plan para que esas pérdidas nunca sobrepasen el valor de las ganancias acumuladas que bonito ejercicio te continúas disculpa muchas gracias Luis bueno pues como hemos comentado yo me voy a ir saliendo por tiempo voy a dejar esta vela que parece que está teniendo fuerza voy a observarla a ver como termina esta vela y como inicia la siguiente y si la siguiente voy a dar la siguiente vela si esta termina verde voy a esperarla a la siguiente a ver si me da otra vela verde intentar a ver si 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 hace el cruce con esta dos velas verdes que me haga dos tres velas verdes y si veo que no que se queda lateral o o vuelve hacia abajo pues me me salgo por por tiempo fijaros a ver que parece que está teniendo fuerza esta la posición sigue pues lo perdimos perdiendo 10-15 dólares así que parece que esta vela está haciendo un poquito a ver si terminase en verde me voy a esperar a ver hasta que alguna vela termine en rojo si termina alguna vela en rojo cuando termine alguna vela en rojo intento salirme por tiempo porque ya está rechazando las medias no es capaz de romper la media movil 8 con fuerza hacia arriba y ahora está ejerciendo de resistencia las dos la 8 y la 20 en un minuto que si bien en estas temporalidades tan bajas no es muy fiable pero pero bueno es un un poco una guía para saber cómo estamos entonces a ver voy a dejarle unos minutos más hasta que me confirme alguna vela roja que no tiene fuerza para para subir para hacer la reversión porque fijaros aquí ha vuelto a hacer una pequeña sobreventa y ha salido de sobreventa en en 5 minutos si que está intentando salir de sobreventa pero no le está costando entonces a ver un minuto no ya me cerro voy a intentar salir ya por por tiempo o la mínima pérdida voy a poner en 2.7 vale pues volver a cogiendo con 7 pues hoy tenemos una operación de salida por por tiempo fijaros entré bueno esto es hora de España pero vamos las 9.47 hora de Estados Unidos costa este hora Nueva York entré con un crédito de los 50 y he salido a las 10 y 18 con 2.70 de 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 débito entonces una pérdida de de 20 de 20 dólares entonces lo que hablamos siempre ser disciplinados y y bueno y estos días hoy ha sido he operado por por ver el ejemplo y bueno voy a cerrar aquí también porque fijaros aquí es esta close trade fijaros esa a ver si me deja ver no me deja pero bueno estaba perdiendo 105 dólares el long call entonces vamos a hacer un poco pero bueno sigue sigue el precio lateral y no ahora mismo estaríamos igual en la misma pérdida prácticamente perdiendo los 20 dólares y lo que sí que vemos es que estos días le hacer las posiciones cualquier tipo de posiciones de las que utilizamos es muy difícil salir de ellas con con profit como bien nos ha comentado Luis en las que él ha abierto en la otra pantalla que habéis podido seguir en la otra pantalla y esta pues ya veis lo que ha pasado que por tiempo hemos tenido que salir así que no sé si Luis quieres comentar algo más y si no voy a ver si hay por aquí algún comentario me pones ¿sería posible compartir tu archivo de diseño de Sigma 3? es el mismo es el es el de Luis el layout que tiene Luis luego si no le pídemelo a través de Whatsapp y le y te le comparto esperamos ese el layout que Luis compartió en su día a ver si alguna pregunta más el long call que monitoreas es el 0DT sí le puse en 0DT es que una vez que la cierro no me deja ver la cerrada la he cerrado por a estas pues esta será la de 7x de hoy esta ha sido el long call ay pero disculpad porque no si esta es el de hoy disculpad que no pero os juraría que no pues yo creo que lo he estado haciendo mal o sea que no olvidaros del del long call porque el vencimiento pensaba que le había puesto a 0DT y no y estaba puesto para el día 1 de marzo entonces olvidaros de de lo del long call de hoy porque creo que lo ha cogido mal o sea que no no le he puesto yo bien la fecha pensaba que estaba en 0DT pero no pero probablemente tarde también por la expansión de volatilidad eso fue un factor que te ayudó lo que hablamos del tema de la expansión de volatilidad bueno y aquí para darles un resumen y ya cerrar para que vean ustedes porque hoy el título era sabemos exactamente es por qué no debes entrar es que un Iron Condor en este momento estaría perdiendo 67 dólares el Iron Butterfly 132 dólares y el Iron Butterfly del SPY 26 dólares una hora para regalarle su dinero al mercado una hora para regalarle su dinero así lo saque en Break Even para regalarle su dinero al broker no tiene sentido no tiene sentido entrar en una posición en los días de los que está la FED ahí al comando pues que el mercado está muy pendiente de lo que va a decir la FED así que yo creo que esta también fue una lección importante y por eso hablábamos con Tarry antes del inicio de la sesión y es mostrarles por qué no deben operar un día como hoy si ustedes entraron fue de puros tercos porque de hecho cuando los invitamos a la sesión les puse en negrita y en mayúscula por qué no debo hacer trading un día como hoy pero veo que alguno me dijo ay salí con menos 20 hombre no había que entrar por eso y hicimos la la salvedad al inicio para que ustedes se dieran cuenta pero a pesar de eso bien así que fíjense que podemos mejorar nuestra estadística recuerden que ganamos 9 de cada 10 podemos mejorar nuestra estadística si nosotros prestamos atención a este tipo de eventos que sabemos ya por historia por estadística que no funciona que no funciona entonces podríamos ganar de pronto ya no 9 de cada 10 sino 9.2 o 9.3 de cada 10 y así vamos a mejorar mucho digamos el resultado final en el largo plazo entonces el día como hoy insisto no hay que entrar ¿cómo va tu posición del put credit spread? ¿saliste por esto? salí salí por esto vamos salí por tiempo porque prestaba lateral y 20 dólares de pérdida lo hemos comentado ah no pero fíjate a pesar de todo 20 dólares de pérdida y es porque se está compensando el movimiento se está compensando con aumento de volatilidad ahí está perdón si no mira seguiría si no hubiese salido estaría ahora mismo con 30-35 dólares de pérdida que bueno que para a pesar de que bajó de una manera bastante vehemente la pérdida fue minúscula en otras circunstancias la pérdida fue mayúscula es decir no vale la pena entrar un día como hoy que eso claro en la cabeza y ahora hay que ver el día siguiente mucha atención al día siguiente yo también espero que el día siguiente el pronunciamiento de la FED suele ser volátil porque es el día que realmente el mercado está dividiendo la la digamos la noticia pues así que pues bueno muchas gracias espero que se hayan llevado una tremenda lección el día de hoy y que días como hoy nos sirvan para quedarnos quietito que no es necesidad de nosotros decir ay no no queremos entrar no es que simplemente no vale la pena entrar no vale la pena entrar ¿está bien? totalmente de acuerdo Luis bueno pues muchas gracias a todos gracias Terry gracias a los más de 400 personas que estuvieron hoy en la sesión venga buen día chao buen día para todos chao 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 Gracias por ver el video.